qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de red dead redemption 2 con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae pues otro vídeo de la world truck y bueno voy a aprovechar porque quiero usar el nuevo casco vikingo que ya les subí el vídeo de cómo lo pueden conseguir está aquí en la descripción de este vídeo ahí está la lista de repercusiones donde pueden encontrar tanto los vídeos de la world truck como todos los trucos que estoy encontrando de este juego los tips y demás que les estoy compartiendo con ustedes para que los sigan con uh find a buyer for them bonds we stole not yet but Jose is working on it when we heading west soon I don't know feels like things have changed the whole world's changed they don't want folk like us no more we're being hunted we are smarter than them only the feeblest of men take jobs in the government I hope so trust touch mr. Morgan you have to they got Micah what's going on they got Micah he he's been arrested for murder he was in strawberry okay son breathe they nearly list me they they got Micah in the sheriff's in strawberry and there's talk of hanging them here's open Arthur what the fool brought this on himself you know my feelings about him do you think I can't see past his bluster to the heart inside he is a fine man no I ain't saving that fool I can't go my face will be all over West Elizabeth I am asking he would do it for you I don't think he would but fine all right Arthur you okay Lenny yeah of course I'm okay you don't seem okay you take that kid in the town Valentine not strawberry get him drunk and Arthur no crazy business I'm giving that up and you get Micah out of that jail come on son I'll get to it Dutch just you can't drop everything all right girl well no como siempre yo creo que ahorita vamos a echarnos la platiquita con este men ok es que es un pequeño truco que había encontrado no sé si subeles un video al respecto de este en donde si tú ya tienes como que una línea que seguir entonces nada más dejas apretado a o x dependiendo del botón y pone la cinemática se va a dire de derechito pero si no estás dentro de un camino como que se vuelve así medio loco entonces hay que hacer esto hasta que ya estamos en un camino he was half soaked before we even got there then we ran into some fellas one of them Micah knew drink some more and this is supposed to be a dry town we're in too and then he shoots one of them I know how that goes I couldn't even tell you quite have happened like the strike of a magic the law was on his fast too they was ready to strangle me up there and then but I got away just about you're all right now we'll take care of it so you're gonna go get them I'll come with you now you leave it to me for now let's drink some forget about market it was drink that started all this we'll just have a cup settle you down and head back okay okay now I should warn you me and a couple of the other boys gotten a bit of a fight last time we was here what kind of fight oh nothing bag no we kept the claim we're all good if you say so okay entonces está ya vamos a poder llegar al barcillo yo creo que está el casco solo lo voy a quedar en esta ocasión quizás ya más avanzado en la historia lo vuelvo a usar una otra vez si necesita avanzar al menos bastante en el capítulo 2 para poder hacerles varios vídeos de tips y trucos entonces este pues se la llevamos voy a dejarlo no lo puedo atar yo creo que aquí enfrente la misión está súper fumada de una vez les ha avisado lo que es que se es vencedor es una vez si 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 ¿Estás bien ahí? Buenas tardes. Si no puedes tratarte a la gente con respeto, ¿qué es el punto, diré? Eso es verdad. Solo una o dos, ¿verdad? Claro, solo un minuto. No gran drama. ¿Nos vamos a beber beber, por favor? Tú, no quiero ningún problema. Tú tienes nada de mí. Yo me defendí. Tommy, él... Él va bien. Tienes uno para ti mismo. Gracias. Mica parecía saber mucha gente. Esa era el problema. ¿Cómo lo dices? Dices, no he visto mucha locura, 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 locura... Mucha locura, 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 locura. ¿Puedes cerrarme? ¿Puedes cerrarme? ¿Puedes cerrarme, amigo? Oh, ahí, Dullert. Mi Dios. Estos hombres son locos. Pasos. ¿Puedes cerrarme es? Perdona. ¿Puedes cerrarme en parte? Los hombres dejando me en parte unos 10 años. Si, es que me hagan, me dejando sin ti. Lleva la mierda. ¡SWoja de here! No te regresas. No te voy. ¡Ey! Un last drink. Deja una más poca. Exactamente. Ahora si a tomar como si no hubiera un tomorrow Creo que esta ahí enfrente Que me va a costar un poco, decidir como va a ser la imagen de la miniatura, pero bueno No lo sé No lo sé ¿Por qué nunca te casas? No te vas feliz Esa es la cosa que dices que debes decir ¿Como? ¡Ey! ¡Suscríbete a mí! ¡Ahora! ¡Es una ilusión liberada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién crees que estás hablando? ¡Niéndome! ¡No estoy hablando con nadie! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Qué dijiste? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! O sea que... ¿Qué pedo con el realismo? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde están todos? ¡Pues se parece! ¡Gracias! ¿Qué es? ¿Dónde? Creo que todos se... Sí, ¿no? O sea, creo que todos se parecen a él. ¡Qué pedo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con la borrachera que se carga el luz! ¡Qué pedo conmigo! ¿Te veo como Lenny para ti? ¡Qué pedo conmigo! ¡Estamos mirando todo por ti, Lenny! ¡Lenny! ¡Qué pedo conmigo! ¡Para que se cargan estos dos! ¡Gracias! ¡No tú de nuevo! ¡No! ¡Nos! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pedo con esta misión! ¡Qué pedo en todo el sentido de la palabra! ¡Qué pedo! ¡Está fumadísima! a ver ahora si no hay más diálogo creo que técnicamente ya le acabamos y bueno amigos este el nivel de esta vomita en que chivas ok el juego me sigue sorprendiendo aún con esta visión super rara luego voy a ver este que más se puede hacer amigos este muchas gracias como siempre por apoyar estos vídeos como siempre yo soy su amigo peter y este si les gustó ya saben es pequeño la que siempre se agradece gracias a todas las personas que están apoyando la serie y pues bueno yo los estaré viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye